Sebasis continúa todavía de baja y ya la semana que viene empieza trabajo en campo. Y Valera ha entrenado esta semana como una bestia, con lo cual entra en convocatoria. Al no tener a Marvito, me pregunta si sigue votando Pedro Luis a ser titular o será Valera. Vale, el cómo acaba la semana Valera, pero si entra en convocatoria tiene opciones igual que Pedro de ser titular. ¿Partido complicado? Sí, un partido contra un Cartagena que es de lo mejor de la categoría, con jugadores de categoría superior. Y la verdad que tienen la idea muy clara y tanto en acción combinativa como en contra, como balón parado, son cosas que dominan. Pero nosotros, la semana pasada tuvimos un fallo en salir al balón, que al final es lo que queremos y nos costó el partido. Pero es lo que hemos estado hablando con los jugadores, que asumo toda la responsabilidad de esos errores porque yo soy el que exijo jugar de esa forma. Si quieres dominar el partido a través del balón, si quieres tener más posición que el equipo contrario, nos metemos todos los partidos en 200 o 300 pases más que el contrario. Al final, eso conlleva una mayor probabilidad de pérdida de balón. Entonces, cuando yo le sigo a los jugadores eso, yo soy el primero que sigue los riesgos que tiene. El rival menos propicio y la salida menos propicia para este momento en el que está el Córdoba B, por tres derrotas seguidas. Los jugadores están, si los van a entrenar, seguramente no diga eso. La única cosa más que vamos a tener en cuenta es las lesiones que estamos teniendo. Pero, por lo demás, lo que es el estado anímico de jugadores está a tope porque ya con muchas ganas de ganar, pero sin tener la ansiedad de esa necesidad de ganar. Que la hay, pero no se transmite eso en el día a día con los jugadores, ni cuando estás con ellos, ni cuando estás charlando y no se percibe esa ansiedad. Al principio de semana hablo con Moja. Le preguntan cómo ve al delantero después del último partido frente al San Fernando. Bueno, cogiste la foto de Moja, pero suelo hacer eso con muchos jugadores. Y es simplemente yo hablar con ellos para transmitirles a ellos lo que quiero de ellos o cosas que han pasado durante el partido o que queremos que pasen en el siguiente partido y explicársela ya en detalle para un equipo entero. Moja está entrenando muy bien, físicamente ya sabéis que está hecho un toro. Y darle otra vez el protagonismo que tiene que tener. ¿Qué espera del partido el domingo? ¿Se que cambiará algo con respecto a las últimas partidas? Pues es un partido en el que, lo mismo que lo dije la semana pasada, que en el momento que roban, eran contra y afianos en lo que se vio. En medio del campo del otro día estuvimos muy bien, con muy pocas pérdidas de balón, salvo un par de allá en salida. Pero esta semana esperamos un equipo en el que, en función de las zonas en las que recuperan, elaboran o hacen contra. Y además las contras también son rapidísimos, son precisas en el pase, utilizan también mucho la ruptura arriba y pasan de elaboración a ruptura con facilidad. Y el mismo patrón que tenemos nosotros, que haremos el balón y en el momento que no lo tenemos, vamos a pelear todo lo que podamos para recuperarlo lo más rápido posible. Porque al final no somos un equipo del que vivimos con balón. Y sin el balón pues estamos trabajando para que los jugadores asimilen conceptos y se sientan cómodos trabajando sin balón. Pero al final un filial que quiere balón y que lo tiene, lo que queremos es cuanto antes que esté otra vez en nuestros pies. ¡Gracias! ¡Gracias!